¿Es cierto que cuando arrancaste, el primero que te llamó para desearte suerte fue el Canario Luna? Sí, es verdad. ¿Cómo se ve? Tienes el dato. Yo al Canario, crucé palabras con él dos veces en mi vida, que yo lo veía entablado. Para mí era ver a Dios. Me encantaba el Canario Luna. Maestro, lo decía yo. Perdón. Y cuando empecé en VTB, el primero en llamar y desearme suerte, me respete por la filosofía de vida, que son medias parecidas, yo soy un tanto bohemio también. Fue el Canario Luna. Y la vida de revancha. Un día fue el ensayo de Zingar, en el año 2009, en el club rentista, con la esposa y una pareja de veteranos, también amigos de él. Y no perdí la ocasión de sentarme al lado y contarles unos cuantos chistes. Exacto. Qué gran. Y me encantó. No sé si quiero responder a la pregunta de la esquema, pero la verdad que... Excelente. No, después Carnaval te da... A mí me han parado gente. Bueno, ¿qué me pueden regalar a mí? Una corbata, no. Siempre me regalan... Pero aparte estás en Parodistas, que es como el... No, pero los regalos... Me refiero, digo... Puedes llegar a darme un botiquín, porque tienes que tener alcohol, ¿entendés? Me han llevado botellas de whisky... Estás asumido. Me han llevado botellas de whisky de regalo a los tablados. Pero cosas que te emocionan. Gente que está pasando un mal momento, en riesgo de perder la vida, internada, y decirte, pa, en un momento muy jodido de mi vida, vos me hiciste matar de la risa. ¡Pah! ¡Qué maravilla, ¿no? Y a mí, bueno... No que me enorgullezca ni se me hinche el pecho, pero te pones feliz. Y sí. Te pones feliz. Qué placer que tenerlo acá, ¿no? Que hace tanto tiempo que estuvimos del otro lado y decíamos... Querías probar cuánto entra en uno o dos minutos. Exacto. Queríamos ver, vamos a pedirle... Nos van a cronometrar dos minutitos y a ver cuántos chistes te entran, porque sos una catara. Sepan disculpadla, todo eso, fumo mucho, mucho, cuatro cajas al día. No, pero estoy contento, ahora se puede fumar en el cilindro. Yo tenía un compañero en carnaval que a cada rato me pedía un cigarro, a cada rato me pedía un cigarro. Y ya les tuve que aclarar, les digo, mirá que lo que trae cáncer es el cigarro, no lo que osco. No, la le compré. Van dos, ¿eh? ¿Cuando quieras? Van dos. Ah, arrancamos. Ah, dale, dale. Tiempo. Eso fue donde se apan dos. Ah, tiempo. Vale, así que le preguntaron a un cubano, dice, ¿y cómo la van llevando a un cubano? Y el cubano dice, ah, no, no podemos quejar. Ya, ¿también? Dice, no, 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 no podemos quejar. De oro, voy a hablar del micropene, porque yo miré todo. Este tipo era macropene. Tenía, sí, tenía tanto, estaba tan bien dotado por la naturaleza que decidió achicarlo. Lo anestesia el cirujano y dice, ¿y ahora cuánto le saco? Saco mucho, ¿con qué se lo agrego? Le saco poco, otra anestesia. Y la enfermera, que sabía más de eso que todos los médicos juntos, dice, doctor, no le saque nada. Entonces, lárguenle las piernas. Toda suma. Los borrachos son los que mejor me salen en una vida ensayando. Tengo un rumbo a una iglesia católica. Este tipo no era un borracho, era una bandera. Flameaba del pedo que tenía. Se mete en el confesionario, diez minutos, no hablaba nada. El cura se enoja del otro lado y lo hace. Dice mamá, dice, déjate echar las pelotas. No golpees más, que de este lado tampoco hay papel. Dios mío. No, suma. No, suma. Dice que fue una monjita al médico y dice, la monja, doctor, tengo... Se van a abra las piernas. Por Dios, dice la monja, doctor, yo tengo... Abra las piernas. Tanto fue el médico, la monjita abre las piernas y dice, está embarazada. La pobre monja se pone a acelerar y se va. A la media hora viene la madre superior. Dice, doctor, usted le dijo a la hermana Fahunde, estaba embarazada. Dice, no, después tenía hipo. Dice, le dije eso para pegarle un suto. El suto se lo pegó el cura, se tiró el campanario. Y este que a mí me encantan, los de Mellao me encantan. Suben dos tipos a la cima de una montaña, uno de la Mellao. Le dice el amigo, Carlito, llegamos a la cima de la montaña. Y esta, esta no es cualquier montaña. Esta es la montaña del eco. Y el Mellao... ¿Qué? Eso es... ¿Qué? Eso es... ¿El eco? ¿El eco? ¿Un gacochateleco? Y no, no. El eco, escuchá, el tipo dice, mirá, el tipo grita, hola. Y el eco que responde, hola, hola, hola. Y el Mellao dice, qué bueno está el eco. Está bueno, el eco. Si está bueno, pon que, espite, espite, espite. Sí, repite. El amigo, escuchá, hola a todos. Y el eco responde, hola a todos, a todos. Ah, qué bueno está el eco. Si, pon, pon, pon. ¿Quién tan yo? Sí, dale, grita vos. El Mellao toma aire en los pulmones y dice, un chá. ¿Vos, un chá? El Mellao grita. Y el eco le dice, ¿lo qué? Tiempo. Qué maravilla. Qué grande, qué grande. Le han traído un poquito, pero largos. Seis chistes, pero largos y de los poquetos. Los chistes cortos de la gente se confunden. La gente piensa que los chistes cortos son los chistes de enanos. Y fue otro de ya. Los chistes cortos son otra cosa. Fue un gallego, un prostíbulo y preguntó, ¿cuánto vale acostarse con una mujer acá? El encargado le dice, caballero, eso depende del tiempo. O sea, supongamos que llueve. Ah, qué grande. Un aplauso para los chistes cortos de arranque.